bienvenidos a la sección en la que reina el humor y hoy voy a ver a ver un mes o sea un mes sin subir tres chistes qué excusas puedo poner es que no hay excusa es que no hay excusa madre mía Pues bueno, ha quedado una buena tarde Bueno chavales, olvidémonos del pasado y centrémonos en el presente y en el futuro Así que bienvenidos a un nuevo Top Chistes Para los que no sepan participar, esto es muy sencillo En la cajita de comentarios tenéis que poner vuestro chiste favorito O el chiste que queráis que salga en el siguiente Top Chistes y ya está, así de simple Así que nada, dicho esto vamos con el número uno Y en el primer chiste tenemos a Luli Kawaii que nos pregunta ¿Dónde va Superman a comprar? Al supermercado Saludos guapo, un saludito Luli Kawaii Muy bueno, tu chiste, sí, muy bueno, maravilloso Y en el segundo chiste tenemos a Antonio Hurtado Que también nos pregunta ¿Cómo se dice hospital en japonés? Otikuro, otimatu, jajaja lol Muchas gracias por tu comentario Antonio Hurtado Y eso que, por cierto, no tiene nada que ver contigo Antonio Pero que la descripción está en mi Twitter Y en fin, ¿no? Que eso, recordad el hashtag, recordadlo Y en el tercer chiste tenemos a Neuen Robledo que nos dice ¿Qué le dice una estufa a otra estufa? Esa es tu familia Buena crack Bloqueado No, es broma Te quiero muchas gracias Neuen, un beso guapo Y en el cuarto chiste tenemos a Leo Hidalgo que nos cuenta un chiste bastante largo Por lo que parece que nos dice ¿Por qué Panky no la quiere besar a su novia? ¿Por qué? Porque no tiene Ah, va otro Está una pareja de novio hablando y uno dice Mira el cielo Cuenta todas las estrellas Y ese es el amor que siento por ti Oh, qué bonito Pero amor es de día Ese es el punto Madre mía, pero qué vas, Leo Pedazo de VIP Lol, lol Hashtag una novia para Panky Hashtag Ay, madre mía, cheche Gracias por tu chiste, Leo Hidalgo Un besito y eso Hashtag una novia para Panky Ese era el hashtag que estaba hablando anteriormente O sea, a ver Que no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Lo estoy diciendo la gente Y en el quinto chiste Tenemos a Mari Natsumi 2.3 Que nos dice Chistecillo 2.3 No sé si ya salió XD 2 puntos Dos amigos van por la calle Y se encuentran con 3 granadas Y uno dice ¿Qué hacemos? ¿Las llevamos a la comisaría? Y si explota una Pues le diremos que solo encontramos 2 Si es malo, pero no me acordaba de otro Está muy bien, Mari Muy bueno Un aplauso No, no, en serio La verdad es que nunca lo había escuchado Y sinceramente tiene su gracia, ¿no? Tiene su chispilla Así que Mi 10 Mi 10, Mari Mi 10 Y en el sexto chiste Tenemos a Cami Toledo Que nos dice Chiste 2.0 ¿Cuál es el animal más viejo? La cebra Porque está en blanco y negro Guapo Gracias Cami Toledo Y por cierto Chavales Si veis que Solo están apareciendo chicas No es por favoritismo De verdad Sinceramente O sea, ahora fuera coñas Fuera coñas O sea No me había fijado hasta ahora Os lo prometo No me había fijado hasta ahora Pero fíjate Que crack soy O sea, incluso Inconscientemente Soy el puto amo Soy el puto amo Joder Y que solo estoy Y el chiste Guapísimo Tenemos a X X de X Que esto veis Esto Esto, chicos Y yo lo tenía todo Calculado Efectivamente Que nos dice Había un gato Entonces vino otro Y luego Habían dos Vaya Bonita Historia Compañero Muy bueno Y en el octavo chiste Tenemos a Lara Barón Que nos pregunta ¿Conoces el chiste? Del viejo No Pues mira que es viejo Bueno, este es bueno O sea Este Este chiste es bueno Me ha gustado Me ha gustado Así que Toma ahí Cuatro aplausos Lara Te lo mereces Guapa Aunque no tengas avatar Pero guapa Y en el noveno chiste Tenemos a Mireia Valencia Que nos dice ¿Qué tiene en común Panker y Pikachu? No lo sé ¿Qué tiene en común? Dínoslo Por favor Queremos A ver cómo termina Este chiste Y en el décimo chiste Tenemos a Agusnia 2.3 Que dice Soldado López Sí, mi capitán No lo vi ayer En la prueba de camuflaje Gracias, mi capitán Bueno, está bien Sí, está bien La verdad Está bien Es gracioso, ¿no? Porque como una prueba de camuflaje Y dice No lo he visto Y dice Pues gracias Porque claro Se estaba camuflando Muy buena Y en el décimo chiste Tenemos a Alondra Hashtag Melina Que nos dice Yo creo que es verdad Que Pankri Es muy guapo Ah, gracias Pero ¿Por qué esto está en En lo de chiste? Luego también hay otro Que dice Pankri Estás muy guapo Te comería besos ¿Por qué está esto aquí? ¿Alguien me lo dice? ¿Alguien me lo dice? Así porque es verdad Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Este Top Chistes Perdonad Por tardar tanto Ya sé que hay muchos Seguidores, ¿no? De esta sección Tan conocida Y tan famosa Y que vais a apoyar muchísimo Así que lo dicho Like y comentario Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Guapos